Miranda Promotions trae para ti el evento que revolucionara la música mexicana Poker de Sotas, Tour 2022, México-Estados Unidos También las mujeres pueden Lili Cetina, la patrona del corrido Nací pobre, no me estoy quejando, solamente relato mi vida He pasado momentos felices y otros tristes que no se me olvidan Me he caído pero me levanto, dejo al... Alejandra Rojas No más los recuerdos quedan cuando sufres mal de amores Nos la pasamos llorando, con el pilar y con canciones Pero el piso es pa' impedarse, no pa' curar corazones Betty Solís Como quisiera algún día, arrancarte para siempre Darte un beso el veneno, que me borre de tu mente Y desprender y mejor siempre de esa boca, mentirosa Y recibir de otras manos, aunque sea solo una rosa Ser novia son unos días, que de pura vida ¡Karen y su poder calentano! También las mujeres pueden, y además no andan con cosas Cuando se enojan son fieles, esas caritas hermosas Y con pistola en la mano, se vuelven re peligrosas Poccer de Sotas Tour 2022 México USA También las mujeres pueden Espéralo muy pronto en tu ciudad Un evento traído a ti, bajo el sello de Miranda Promotions Dos muchachas que venían del barrio de Tierra Blanca Dos muchachas que venían del barrio de Tierra ���pek